El problema nos manifiesta. A una, a una fiesta asisten ochocientas personas. Muy bien. Solución. Sacamos los datos. Datos. Observa que en los datos, profesor, nos dice, hay ochocientas personas. De estas ochocientas personas, nos dice, ya, de estas ochocientas personas, de las cuales un octavo son varones. Entonces, varones son un octavo. Pero un octavo de quién, si no dice más, de los ochocientos. Los ochocientos. Listo. Y de las mujeres. Mujeres. Listo. Aquí va a haber una cierta cantidad de mujeres. Dos séptimos utilizan cartera. Muy bien. Acá de las mujeres, profesor, nos dice lo siguiente. Utilizan cartera. Utilizan cartera los dos séptimos. Listo. ¿Cuántas de ellas no utilizan cartera? Muy bien, profesor. Entonces, estos dos séptimos que utilizan cartera, debe ser del total de mujeres, porque habla de las mujeres. Entonces, la operación, profesor, sería ahora, profesor, solo plantear ahora el proceso y decimos, si un octavo, un octavo, profesor, son varones del total, ¿cuánto le falta uno para hacer ocho? Los siete octavos. Son mujeres. Ahí está. ¿Esto qué significa? Octava uno, octava cien. Y por siete, el número de mujeres, profesor, es setecientos. Pero utilizan cartera los tres séptimos de las mujeres, o sea, de los setecientos. Date cuenta acá, de los setecientos. Entonces, acá la pregunta es, profesor, y dice lo siguiente. ¿Cuántas de ellas no utilizan cartera? Entonces, respuesta acá. No utilizan cartera. ¿Será? ¿Cuánto le falta dos para hacer siete? Los cinco séptimos de los setecientos. Esto significa, séptima uno, séptima siete. Y cinco por cien, quinientos. Esto sería, profesor, quinientas personas que no utilizan carteras, que son mujeres, lógicamente. Academia Dinos, clase personalizada.